Vamos a seguir, vamos a ponerlo a grabar Vamos a darle todo aquí, vamos a poner el jueguito y vamos a seguir con la campaña, ¿no? Vamos a continuar Continuamos Vamos por la misión 11, ¿no era? O la 10, no me acuerdo Veremos Hoy no tengo mucho tiempo, ¿eh? No tengo mucho tiempo, así que vamos a intentar hacer las cosas bien. Tenemos 4 puntos de conocimiento Tenemos aquí la defensa del hogar ¿Vale? Sí, a la guerra, literal Hoy vamos a dar guerra, bastante Por aquí dijimos que ya no mejoraríamos más, que esperaríamos a la siguiente A la siguiente, a ver esto No se le ha dado, ¿no? Vale, pues vamos a la 10, la defensa del hogar Mi supervisora tenía razón Los horrores avanzan hacia hogar No hemos de permitir que la ciudad caiga Tu heraldo, no permitas que caiga la puerta única La puerta única, construye canteras Vale Construir canteras y matarlo A priori sencillito A priori, las misiones Canteras Ponía en En plural ¿Qué serán? Dos, tres Canteras Pero canteras no es lo de las piedras Es algo básico, ¿no? Voy a poner un poquito de volumen, tío Que no me entero de nada Si está flojo o fuerte Me vais a ir Que yo A ver Tío Vale Lluvia Cuidado, ¿eh? Lluvia Yo, qué guapo Qué guapo, ¿no? Qué guapo, tú Vale Ha dicho que tenemos que extraer de De aquí, supongo Y de aquí Pero no entiendo esto ¿Qué haces si es un normal aquí? No entiendo qué hace ese pavo ahí A ver Construye canteras Con un cabine despejado Hasta la ciudadela No permitas que caiga la puerta única ¿La puerta única cuál es? Esta La puerta única Vale Si no cae eso Está bien Pero ¿por dónde pueden venir los enemigos? ¿Por dónde pueden venir los enemigos, tío? ¿Por aquí? No, ¿verdad? Solo pueden venir por aquí abajo Supongo, ¿no? O sea, la defensa sería Esto de aquí, ¿no? Se puede crear un plano de hogar, ¿eh? Se puede crear un plano de esto A ver Está guapo Pero tampoco me gusta mucho, ¿eh? Está guapo como tal Pero ¿Para qué coño quiero yo gastarme Todo esto en esto? No se me explico Claro, la cosa es que aquí Vale Estoy visualizando, estoy visualizando Estoy visualizando Hay huecos raros, tío Aquí hay huecos raros Vale La verdad que está guapo, ¿eh? ¿Cuántos bichos tenemos en total? Diez ¿Y esto qué es? Recursos Vale, vamos a poner Tenemos doce Vamos a poner Ya, bueno, estaría bien Sí, sí, sí No es mala Tenemos varias de aire 340 Pero vamos a poner Vamos a poner dos más Madera Tenemos al cerradero por aquí Primero lo básico 15 Por ahí ¿Cómo que no hay espacio? Por aquí se puede poner, tío ¿Cuánto tenemos de producción? 105 De piedra No tenemos nada Piedra Piedra tenemos aquí, ¿no? Eso es cantera Una Ok Y las ciudades O sea, las casas ¿Dónde las ponemos, tío? Coño, que le he dado He quitado la pantalla Me cago en 10 Un momento Un momento, un momento He quitado todo lo que tenía aquí abierto O sea, que son los chat y mierda esto, tío Vale ¿Aquí fuera? Pero si lo ponemos fuera Lo van a reventar, tío Es que estoy mirando Para ver dónde poner recursos y tal Casas Aquí me vendría bien un almacén Casitas podemos poner por aquí También por aquí, supongo Todo esto ¿Sabes? Aquí tenemos choza Tenemos choza Choza Una choza encima de otra ¡Guau! Espérate, espérate No se puede crear plano De cosas muy grandes Ok Ok Quiero crear este plano Porque Si puedo poner varios de estos Que aparte, mira, tiene filtro de aire Y esto está muy bien, ¿eh? Esta es una forma muy eficiente de poner eso Estamos bastante guapos Sí, aquí hay recursos O sea, pero ahora podemos poner esto Mira que guapo, ¿eh? Podemos poner eso ahí Le he dado como todo, ¿no? ¿Sabes? Está muy bien Está muy bien, está muy bien, sí, sí, sí Está muy bien, tío Vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale Es bueno, es bueno, es bueno Me parece guay Esto viene aquí Hay que venir aquí, a esta zona Vale, que vengan para acá Y vamos a ir de mientras poniendo Yo pondría un almacén Aquí también tenemos recursos maderita Pondría un almacén aquí Y otro almacén como por aquí ¿Sabes? Un barracón El barracón lo podemos hacer por aquí cerca ¿Sabes? Por ahí Para que las tropas que salgan Estén literalmente aquí en el medio Falta oxígeno Bueno, tenemos La muralla No me gusta No me gusta la muralla Tampoco es muy difícil hacer una muralla O sea que tampoco es Pero ahora vamos a poner Hacer cantera Tenemos cantera Que podemos poner aquí Afuera de territorio Que lo tenemos que hacer Focos Faro, perdón Vale, yo creo que tendremos que hacer muralla aquí Por ahora esto está bastante bien Pero lo quitaría Eso literalmente lo quitaría Por cierto Vamos a ver si podemos ir mejorando Lo que es Aumentamos capacidad militar Vale, vamos a ir gastando algunos recursos Ahí está Exploramos esto Vale, por aquí nada, ¿no? Vale, pues podemos hacer Cantera 15 15, 3 2 canteras Y ya tenemos 3 Luego podemos hacer otra cantera Que hemos visto Aquí 4 Investigación completada Perfecto Que he visto que el faro Si he visto que el faro Lo pone mío O sea, si yo quito este No No, no, no Vale Aquí hay que hacer puente Supongo Ah, no, que se puede bajar por aquí Vale, pues vamos a poner Un faro por ahí Vale Realmente tampoco tenemos que hacer Mucha cosa, ¿no? Vamos a poner el Bloque de piedra Bloque de piedra Bloque de madera Vale, pueden pushear Vale Ay, coño, si no le he puesto Las escalerotas Vale Yo he tocado ahora este faro Pero creo que no Creo que no funciona así Vale, vamos a hacer Tenemos 9 Tal Buena cosa Todo Vamos a ver Cantera Vale 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 Me muero Fuera de aquí Lo de que no hay suficiente espacio No lo entiendo ¿Qué es lo que molesta, tío? El faro Pero sí Que no toca el faro La cabrona, tío Es que no puedo No hay camino despejado ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Bueno Que vayan a la puerta principal Tenemos cuantos Me cago en la madre Me cago en la madre Y se termina de hacer eso Este se va a activar con este Y ahora Vale, este se puede poner ahí El faro prende faro El faro prende faro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale De esta forma Construimos ahí uno Y el otro sería ¿Dónde, tío? ¿Aquí? Vale, aquí Sí Vamos a poner otro faro No, porque ahí cortaremos el paso Ahora vamos a construir Todo lo que potamos Vaya De canteras Para olvidarme de hacer eso Y centrarme en lo que necesitamos hacer Aquí vamos a tener que hacer más Que No entiendo lo de no visible Tenemos que hacer faros ¿Los faros ocupan gente? No, lo que ocupa gente es esto Vamos a hacer el plano de la casa Un momento, un momento que me he equivocado Vale ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué no me deja? Tengo todo, tío, tengo No, porque no se puede Una especie de lantra no se puede Porque se caería Vale Tenemos de todo para hacer piedra y tal Ahora con eso vamos a tener que hacer recluta ¿Qué es lo que quiero hacer? Aumenta el daño de los... Empieza a hacer los arqueros Un par de mejoras Aquí Hago aparte A hacer eso Me gusta el plano este un montón, ¿eh? Tengo dos planos muy guapos Estos dos Vale Pues queda Os queda solamente Esto aquí Esto Otra aquí Una cantera Tenemos 48 Vale Pues vamos a ponernos ahora a... Crear Nos faltarían también almacenes Falta oxígeno Oxígeno es lo que peor, vamos Bueno, tenemos una producción de 625 al minuto O sea que... Me va a dar para hacer... Esto Y ya no solo eso Investigación completada Perfecto Vale, tenemos... La entrada por aquí Es que yo esto, tío Yo esto lo vendería O sea, en plan... Esta pava Fuera La mandaría fuera Y esto todo lo quitaría No se puede ni caer de aquí, tú O sea, está ahí puesta por la putísima cara, vamos Pobrecita, tío Madre mía, tío Es increíble la pobre No sé por qué he hecho eso, pero bueno Fuera La tienen ahí... La tienen ahí... Encarcelada, ¿sabes? Señora, fuera de ahí anda Bueno, he dicho señora Pero no sé por qué le digo señora a las arqueras ¿Cómo que no, tío? Sí, le he puesto... Ya, 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 ya sé que no, ya sé que no, ya sé que no, ya sé que no, pero la pena, tío Se hace más rápido de otra forma, tío Pero... Pues nada, si es que lo quiero romper todo O sea, quiero romper esto y cerrar aquí Voy a cerrar aquí No me deja, tío Qué rabia esto, tío Estuve de una rabia, tío No puedo quitarte esta mierda, tío Aunque se quite, tío Aunque se quite, ¿sabes? Vale, tenemos bastante piedra O sea, que... Vamos a ir con planos del tirón Planos de dúo, ¿vale? Vale, pero... Vamos a ir con planos del tirón Vamos ver Bien, vamos a ir con planos del tirón Vamos ver ¿Se puede reciclar nada, tío? Me cago en todo ¿En serio, tío? Si no se puede reciclar nada de piedra Joder, tío Lo que no quiero es que se caiga, tío Unas escaleritas guapas deberíamos tener, ¿eh? Unas escaleritas guapas, tío Unas escaleritas guapas, tío Necesitamos Porque si no, estamos Jodidos Sí, 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 tú tranquilo Es como siempre, la primera vez que juegas Lo que es el mapa Se te puede liar bastante Vale, estos pavos Aquí arriba A ver, se supone que vienen por aquí, tío Me da igual que ahora mismo que entren No sé si cuántos son tentenares Muchos Se van a entretener con esto Le vamos a poder pegar Tenemos la ulti Sí, que se mojan, lo sé, también Pero, tío Todo no se puede tener en esta vida, hermano A ver, seamos capaces de poner Verdad, tío Aquí ahora mismo no tienen camino, ¿verdad? La mola Con un muro mamme dati Con un muro mamme dati Necesitamos 130 Uno aquí Y luego pondríamos otro aquí Necesitamos superproducir Piedra Vale, un poquito de velocidad esto Oye, la piedra ¿Qué pasa? 85 y no sube De ancho no se trabaja ¿En serio? Van a venir por aquí los cabrones Vale, hay que intentar aguantar por aquí Porque esto no me deja No, 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 no No, no, no 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 pasa nada Que rompan, que rompan Fácil La primera noche fácil Check en ello Balistas Lo de la piedra, cuidado, producimos 50 Vamos a intentar hacer almacenes Solo me hacen ahí que tenemos las dos canteras Que estas dos canteras además son bastante buenas Vale, realmente Esta peña Ya está, aquí no hacemos nada más Lo de los faros, tío Vamos a poner el faro ese ahí Para poder ver Y poder hacer y construir cosas aquí Aquí no hace falta Aquí voy a poner el muro aquí directamente O sea, solo pueden venir por dos sitios Supongo, ¿no? Aunque aquí tenemos agujeros Esto me raya mucho, tío Tenemos varios agujeros Aburejos, tenemos aburejos Lo de la producción de piedra, tío 269 Ahora sí, 269 Porque antes 50 Vamos a poner puertas primero Vamos a poner puertas primero Vale Vale Tenemos que producir piedra, tío Aumenta el número de enemigos Afastado por la red del captor Aumenta la vida máxima de los lanzadores Qué tier de esto, tío Bajo ataque, ¿qué, tío? Bajo ataque, ¿qué? Vale Voy a poner uno aquí Y otro aquí Fallan No seas inútiles, tío Y fallan Me cagan los muertos, tú Tío Fallan un huevo, ¿eh? Fallan el 50% de probabilidad de ahí de golpear, ¿o qué? No entiendo, ¿eh? Fallan un cojón y medio, tío Arquero de hogar Bueno, arquero Aquí Poneros aquí Poneros aquí todo Sí, necesito almacenes Pero, eh, tío Artillería de terrenos derivadores Estas son máquinas defensivas de élite de ciudad o hogar Son caras, pero destructivas y superhistibles de largo alcance Poden aliquilar una verdadera de un solo disparo Gremio de albañilería Necesitamos madera también, tío La producción de madera también es bastante mediocre Vamos a producir ahora esto Venga, venga, dos Joder, se está quedando pillado el juego, ¿eh? Vale, estos tres Vamos a ponerlo ahí Estoy esperando, ¿eh? Estoy esperando Estoy ahorrando piedra realmente Porque lo que quiero es ver Por dónde van a venir Para poder, eh, cerrar Porque si no, no No va a dar Las dos únicas formas de entrada que tienen los enemigos son Esta Bueno, esta que la tenemos aquí cerrada Y esta, tío Por aquí no pueden venir, ¿no? No deberían, ¿no? O sí, tiene sentido también que puedan venir por aquí Tiene sentido Pero bueno Ahí realmente, cerrando aquí Cerrando aquí Se acabó, ¿eh? Vale, 269 por minuto Eso está ahí Eso está ahí produciendo Tenemos cuatro solamente Vale Debloqueamos el nivel 3 Con 540, 269 285 de madera 120 de piedra Y 35 de mineral Podemos crearlo Pero estoy aguantando la piedra Así que vamos a darle rápido Vamos a darle velocidad Quiero ver por dónde viene Dependiendo de dónde venga Es más Podríamos quitar incluso hasta esto Como en principio no deberían venir por aquí Y colocarnos aquí O aquí Aquí tenemos la puerta Que ya más o menos es donde quiero Y aquí podemos literal Hacer algo quizá Simplemente aquí Porque aquí también Vamos a poder pegar A ver por dónde viene Bien, tenemos más de 1000 de piedra Que está bien Bueno, más de 1000 Vamos a tener 1500 por lo menos Venga, venga Quiero ver por dónde viene La producción de oxígeno Va así Bueno, con producción de oxígeno No me importa Porque creamos casas Aparte Vale, problema ¿Vale? ¡Ay, la puta madre! Vale Problema, pero no mucho Problema Problema Bueno, mucho Problema Y acompañун Quít Pach Quít Pach lle Tul T T Chik 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 Vale, hay que poner una Una fila más ¿Por qué no me deja ir hacia acá? Vale, me he equivocado aquí Vale Vale, simplemente con un bloque se puede poner Vale Ok Por aquí no van a venir, no creo No sé si se va a quedar así Vale Esto nos va a quedar un poquito feo así ahora mismo Pero no me importa Nada para nada, literalmente Ya los quite Eso sirve si Hombre, si hay mucha gente y tal Y hombre, pues Antes lo hacía para jugar con Suscriptores o seguidores y tal Pero ya pues No Eso ya pasó O pasó Bueno Tenemos esta hecha Problema Que la otra no traemos nada A ver Aquí Lo bueno es que está hecha entera Por aquí no vamos a tener problema La otra, lo bueno también es que Aquí hay montones O sea que bueno Vamos a Literalmente Dividir esto Vale, que se vayan para allá Y aquí como tenemos Estos Que se van a venir ahí Estos van a seguir aquí Pero estos Les voy a quitar Todos Vale, he dejado Cuatro torres Perfecto Por si hay que bajar De urgencia Tiene que ser Vale Vale Y aquí vamos a poner el plano este Yo creo que por aquí Pueden ir bien De verdad De verdad De verdad De verdad La puerta Las puertas Las puertas Vale Vale Hay que igualar No Hay que igualar Aquí Vale 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 Y aquí vamos a poner No visible Tío Sí, sí No sé No sé Ah no Pueden pasar Vale Caminito Caminito No puedo hacer Camino de piedra Si no tengo piedra Bueno Podemos hacerlo De uno Evidentemente No puedo No se puede No se puede Venir por aquí Venir por aquí Vale Faltaría Otro por delante Para poder ponerles El techo Y ese rollo Como ya sabéis Estos dos Se quedan aquí Pueden pasar Pueden pasar Vale A ver Pueden pasar Pueden pasar Caminito de piedra Y además por aquí Vale Vamos a poner eso ya Que vengan Que vengan Los perros Que vengan aquí Hombre Me cago Con tus muertos Todo No pasa nada Si Pierden bastante Precisión Pierden bastante Precisión El techo Y ya está. Miss, 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 Miss. Vamos a meter un poquito aquí. Es un poco, hombre. Claro, es un poco. Tienen que romper el faro, tío. Están a punto de romperse. Están a punto de romperse, pero no se han roto, chaval. No se han roto, no se han roto. Vale, que protejan ahí un poco. A ver si atacan los cabrones, tío. Ahora tiramos de esto y se ha acabado. Aquí me da realmente igual que romperse. No se queda, da igual. No, no se queda, no da igual. La noche no va pasando, ¿no? Literalmente cuando termina la barrita roja, se pone aquí en medio, ¿no? Hasta que no los mates a todos, no termina, ¿no? Fallan muchísimo. Claro, la cosa ahora es preparar eso. Han roto la puerta, tío. No, no. No, no. A un momento. Puta escalera, tío, que pesados son los bichos estos Vale, dos más Vale, pues hay que poner uno en cada una Yo creo, ¿no? Vale, tenemos buena producción de todo prácticamente Tenemos buena producción de todo, bueno, menos esto Eso no pasa nada ahora mismo Porque eso lo solucionamos rapidín Eso lo solucionamos rapidín Vamos a ver, el plano Este es brutal, tío Este plano es brutal Se puede poner, pero debería darte en rojo, tío Como que no se pudiera poner, ¿sabes? Ay, no tengo madera Lo pone en el título Cataclismo Cataclismo game Vale ¿Cuáles son las misiones que tenemos aquí? Construir ciudades, canteras Vale, tenemos que construir esta La muralla No me gusta la muralla Necesitamos gente Ya no solo necesitamos gente Necesitamos el faro de aquí Que se rompió, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo Puedo poner Mira esto que rico, chaval Mira eso que rico Podemos poner eso ahí Y ahora vamos a poner Lo que más me gusta es que hayan roto esto Fíjate la cosa Vale, hemos puesto faro ahí El camino aquí Que esto va a ser un coñazo que flipas Tenemos algo de piedra, ¿no? Así que vamos a poner aquí Yo no sé si esto funciona En plan Hacer una escalera como por aquí Sí, lo del faro lo sé Lo que creo que estaban aquí Pero he puesto este faro nuevo Y era Taller de explosivos, vale Tenemos que hacer el faro este Y ahora construimos la cantera esta Vale Son cinco, ya está La tenemos toda Tenemos la cuarta, que es esta Y la quinta, que la tenemos aquí Ya está Las canteras las tenemos hechas Teniendo la cantera hecha Para poder hacer Los muros La defensa guapa Se acabó Se acabó, se acabó O sea, no hay más Y escaleras Aquí no hay escalera, tío Esta escalera de mierda No me gusta, tío No me gusta Vale Podemos hacer tres más Necesitamos hacer lo del explosivo Vale Necesitamos oxígeno Hay que hacer esto El taller de explosivos Vale, y estos Dos Aquí Este cabrón Aquí Falta 680 O tenemos 255 Producción Sí Lo de los agujeros Lo sé Lo sé Ya me imagino Me imagino Es más Ahora mismo Podemos hacer Podemos hacer Rodear esto Así Pup Pup Muralla aquí Pup Pup Para qué Para tener aquí Defensa contra la sirena Que va a venir evidentemente O aquí Y luego tener otra muralla Like that Aquí No sé si me explico Lo que no quiero Es que se me acumule Mira, por ejemplo Vamos a dejar todos aquí Ya Estos Aquí Estos Aquí Quiero tenerlos todos ahí Necesitamos Dos de niebla Ah, necesitamos lo de la niebla, tío Necesitamos dos de la gota La gota era la de la niebla, tío ¿No? Condensador de niebla Escaso Vale Vale, vamos a hacer el muro Doble, triple Depende No sé cómo entrara bien ahí Le damos el triple Le damos el triple No sé yo si me va a dar Bueno Si me tiene que dar Porque tengo que quitar Todas las murallas Que tengo por fuera O sea que me tiene que dar De sobra ¿Cómo que ha bajado ataque, tío? Hostia, verdad Que he quitado todo No he dejado ni uno Bajo ataque, ¿el qué? Me gustaría que Bajo ataque Y como que me señalarán ¿Dónde, tío? Porque no veo Dónde está el ataque No lo veo Vale, gracias Es que, tío Bajo ataque Y no se ve nada ¿Sabes? Por verse no se ve nada No se ve nada Vale Vamos a seguir con lo nuestro Igual que lo rompa Así que me apela ¿Has matado al arquero? No, no lo han matado Lo matas de ahí Vamos a hacer el primero esta Necesitamos 150 de piedra Hostia, estamos jodidos de piedra Que flipas No pasa nada Yo creo que me da Porque ahora cuando esté llegando el momento Ahora cuando esté llegando el momento Lo que voy a hacer es poner todo A reciclar Y crear el muro que me queda A ver, me queda la mitad Pero aquí Mientras se va produciendo Tenemos un gran muro Un pequeñito muro Y otro pequeñito Que son bastante A mejorar la producción No Me queda de madera Madera Es que solo tengo un almacén Tampoco te crea tu Tampoco va a recoger mucho más De lo que De lo que ya recoge Yo creo Bueno, está bien Joder 440 Se hemos duplicado Sí, sí, sí Recoge Vale, vamos a poner Primero la puerta Ahí por ejemplo Ahí por ejemplo Y Per Ch Usually No 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 En la puerta. No me hacía falta. Vale, ahora atacan todos a la vez. Van a venir por aquí. Parece que se me va a acumular, pero me la pela un poco. ¿Pero qué? A ver. El trabajador a mí me da igual. O sea, tenemos que defenderla. Esto, ya van a morir todos. O sea, me la pela. No sé si lo explico. Ya lo que quiero es lo que quiero. La tragedia del hormiguero. O sea, que mueran todos. Pero en la puerta, mira. Mientras esta cosa siga en pie, me la pela. Aquí hay que ser práctico. Sí, lo muero. Sí, sí, sí. Eso me recuerdo. ¿Me deja poner más por ahí? Pero no hay hueco, ¿no? Vale, me falta aquí y aquí. ¿Cuál es el porcarse? La antorcha, sí. Joder, la verdad. Vamos a quitar... Vamos a aguantar un momentillo para que vaya produciendo aparte. Vamos quitando estos muros. Joder, mil y justo. Hemos desperdiciado seguro, ¿eh? No, 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 no. Tenemos que hacer una más frontal. Cuando estamos desperdiciados. Aquí vamos abilir dar. Vamos a ver. 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 ¿Cómo que necesita más apoyo? Vamos a hacer una triple de primera Aquí porque quiero Que los cabrones Esto tengan cubierto del agua Vale Podemos hacer los balcones eso Como hice la otra vez ¿Cuánto producimos? Me la pela Los balcones estos ¿Cuánto producimos? ¿Cuánto producimos? ¿Cuánto producimos? Vale Yo creo que estamos bien ahí Y ahora vamos a poner las Antorchas Estas Lo estandarte Mierda, verdad Que no se podía poner Que tenemos que darle uno más de altura No pasa nada Yo, se movió todo rápido ahí Ahora sí se podía ponerlos Estandarte Vale Por ejemplo Y ahora vamos a hacer una escalera aquí para subir ¿Cómo hacemos la puta escalera para subir aquí? Que alguien me explique Porque aquí no tenemos ni hueco para subir ¿Vale? Que esto va a ser el problema Pero bueno De todas formas Podemos hacer algo rollo por aquí arriba ¿Sabéis? Podemos hacer algo por aquí Total Se puede entrar ¿No? Aquí se puede construir ¿Vale? 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 Vale Joder La que estoy liando, ¿eh? Podemos Literalmente Porque yo, por ejemplo, si los pongo todos Vale, pueden ir ahí Pueden ir ahí Los vamos a poner Ahí, que ellos se vayan colocando solo Y nosotros lo que vamos a hacer es Hacer algo Desde aquí Hasta aquí Hasta aquí, para poder hacer la escalera aquí Es decir, nosotros vamos a coger De aquí Aquí Con una de estos Aquí Aquí Gana de complicarse una vida, ¿eh? Joder, chaval Bien Tienen el camino correcto Ya ¿Esto qué es, tío? Vale Está perfecto Adiós No, espérate Mejoramos un muro Más no hay Más no hay Vale Van subiendo Van subiendo Van subiendo Van subiendo Vale Aumentar El cienzo del hombro 720 necesitamos Está haciendo No, le he quitado Me cago en la madre Que parió, tío No sé si me dará 750 120 Joder Sí, ajusto Vale 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 Lo podemos poner Ahí, por ejemplo Bien 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 ¿Cuánto tarda esto, tío? Vale Vale Y le empiezan a pegar Ahí, tú ¿Qué hacen estos tres Aquí? Ya, ya me doy cuenta ¡Sí! Queãyzo Voy a hacer es Lo que una la que la ¿ REM? Pues hay un muro ahí, yo qué sé, tío Sí, sí, pero no No sabe que esos tres Esos tres me da pelado, ¿sabes? No sé si me explico A mi señora Señora, maricarme, ven aquí Vamos nada más ¿Puedo pegar esto? Del tirón, vaya Que rompan lo que les dé la gana Yo creo que en un principio esto Debería estar pasadísimo, ¿sabes? Esto es muy fácil Tenemos una defensa de la hostia Espera, estoy ahí mismo No sé por tirarlo, ¿sabes? Esto está pasadísimo Está pasadísimo No sé por tirarlo, ¿sabes? No sé por tirarlo, ¿sabes? No sé por tirarlo, ¿sabes? Nada, nada Es imposible que lleguen, siquiera Imposible, imposible Le pegamos una paliza brutal, tú Quedan tres locos aquí Viene aquí Viene aquí la sirena esa Que saque lo pecho que quiera O sea, no puede No pueden llegar Es imposible A ver si la baba esta Cuando tal Se pondrá aquí Aquí, ¿no? Para poder pegarle Digo yo 7500, sí Pero tampoco es tanto, ¿no? Es que lo sigo es que se ponga aquí O aquí Vamos a darle Velocidad O sea, ahora mismo Los bichos esos No pueden llegar a por mí Es imposible Imposible O puede ser Pero tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanta vida Eso sí Eso sí Una putada Lo de la vida de tal Eso sí, pero Lo que no entiendo es por qué se pone aquí, tío No puede ser No puede ser Esto es que irá cambiando de fase Las primeras fases se ponen aquí Y Esta parece como la última fase Ahora se tiene que poner aquí Se tiene que poner ahí Pues no tiene sentido A ver, desde luego Ya no está tirando Ah, sí, sí, sí De todas formas No te deja No te deja Construir aquí O sea A mí no me cuenta historia No, 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 no No, 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 no Es que moráis Dice Esta Voy a romperla A mí me da igual No puedo romperla Esto no puedo romperla No puedo, no puedo Que no se puede romper Esto es del juego, tío Ni puedo Ni puedo atacar Ni siquiera Desde ahí no llega Llegan literalmente Dos bloques antes Pero esto está mal Pero esto está mal, tío Todo lento Es que esto está mal Ya podría haberla matado hace un rato O sea La pava esa se pone en uno de los huecos del lado Y está Donete Espera, Donete Donete Es que si ya la cojo Bajo todas mis tropas Las pongo aquí Mal Mal vamos No creo que No creo que esta pava detecte Que tenga que ponerse aquí Para romper esta muralla Específicamente No lo creo Pero tengo un velocidad plus A ver si se quedan ellos aquí Pegándole O sea Me parece muy raro Muy raro La sirena debería poder entrar aquí, tío Debería poder Es que No, que es 100% mal 100% Sí, eso sí Eso sí No quiero No le da la gana Es muy floja, tío No quiere morir Yo lo entiendo Me quedan 10 de vida A este 180 124 Es que quita de 2 en 2, eh De 2 en 2 quita Esto está reventado Esto está reventado ya Bien Ah, está reventado Está reventado ya ¿Sí? Está bien saberlo Pega 2 Sí, sí, sí Me ha pegado una puta mierda Bueno, nos va a dar tiempo A hacer esto O sea No hay más Esa muralla está rota, tío A mí no me digas que es por esa muralla No puede ser por esa muralla Tiene que romper la otra Pero vamos O sea Es que eso ya no es muralla, tío Esos son bloques ahí aleatorios Puestos Eso no puede ser Nada, tiene una piedra y la rompe ya Joder, la cantidad de vida que tiene tú El bicho esto 420 tienes, a ver No me deja Nada, nada Ya está, ya está La moral está rota ya Una pedradita más No me ha quitado nada Pum Te voy a ir a ti 210 Nada, está, está Ya a punto Está a punto Está a punto ya de caer Ya solo tiene ese target Ya no puede disparar a la derecha A la derecha ya la ha roto O sea que todas las piedras van a caer ahí Ahora lo va a disparar mucho más rápido ahí Y lo va a romper más rápido Efectivamente Tírale otra anda Nada, pero esto se ha ganado ya Están las danas También te digo Es que encima lo de la albañilería Esto Aquí le hemos puesto los muros al 3 420 de vida Esto es el muro Una locura Sí, a desgaste Estamos aquí Carrera larga Está muy low ya Mata 10.000 horrores durante la campaña Bueno, aquí nos podemos hacer el logro ¿Sabes? Aquí el logro Vamos Aquí el logro Lo podemos hacer 200 millones de veces Farmeando logro ¿Sabes? Te imagino que hay un logro Rollo Mata A 100.000 O algo así Te lo tienes que hacer así Va pieza a pieza Ah, bueno Pero claro Tiene que romper el de abajo primero Si rompe el de arriba Mal Porque están rompiéndose Los de arriba 1,25 de velocidad De ataque Y Y 2 de daño Madre mía Lo tiene que haber roto yo Hace una hora ya Si cuando rompa esta muralla No pasa aquí Bajo con todo Y le meto Pero con todo Bajo con todo aquí Y le empieza a pegar de hostia De arriba no le pega No le pega Tú pero no veas el muro Que duro está Vamos, vamos ¿Qué es lo que te digo, tío? Debería dejarte romper Todo lo que es exterior Menos el edificio de dentro Debería dejarte romper Todo lo que hay al exterior Todo Ya bueno Ah, está muy loco Está muy loco Está muy loco A ver si le van pegando Mira, le van pegando varios Ahí, ahí, ahí Está reventando ya Si después de romper eso La puta siriana de los cojones No se va a los laterales De mi muralla Voy a bajar con todo Con todo Con los 30 bichos que tengo Son 33 creo en total Bajo con todo Y le pego Aunque ponga 30 Creo que tengo 33 No lo sé Queda un bloque Ya está Vale, ha roto esa muralla Pedazo de mierda Cámbiate ya aquí o aquí, tío Quiero que mueras Vengo 31 Por ahí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Grande Venga, me voy a bajar la vida Y uno baja, ¿no? Pero, ¿podéis matarla ya? Me cago Vamos A la primera Facilísimo ¿Qué? ¿Qué? Que no tengo muros Pues no tengo muros, chaval Espera un momento Porque está como Con cinemática, tío Señora ¿Puedes atacar ahí? A ver En principio Deberíamos pasarnos Esto Retirada No, la cantidad Es imposible O sea, estoy muertísimo Aquí Imposible Imposible Te digo La cinemática No va ni a Ni a 30 FPS Sí, sí Sí, sí Ya, ya A ver Lo que te tienes que pasar Son las tres oleadas El resto Lo que es historia Ya Aparte Lo que es Vamos, una mejor defensa que esta Imposible O sea Imposible Iris va a morir No creo que pasará nada No creo, si es cinemático Iris Guapo, me lo destruyen todo Oh, mola, eh, tío Dios Coño, por todo el medio, ¿en serio? Ha reventado en el medio Si, hombre, coño Además, lo he hecho los dos O sea Es lo que te digo Lo de Si, me toqué ya Bueno Lo de O sea, que siempre Joda Me hace gracia lo de Alta Pearl Hola, Eddie Me hace gracia lo de Y ¡Gracias! Esto es todo por el momento La historia de Iris continuará a medida que avance el acceso anticipado Mientras tanto juega Puede jugar los demás modos de juego Vale Esto estaba claro, ¿no? De que el early hace pues iba a finiquetarse ahí Podríamos haber hecho esto también Y me imagino que esto será como el final Así que Esto listo Vamos a poner habilidades ya que estamos ¿Qué tenemos aquí? A ver Salto nebuloso ¿Esto coño es? Teletransporta todas las unidades dentro del campo del arte Hasta el lugar seguro cerca de la Ciudadela Esto para hacer una doble muralla puede estar muy guapo Habilidad de avallista Bomba de racimo Esto puede estar muy guapo también Habilidad de cazador Ejecución Más de externeamiento de amigos con poca vida Bloque de madera avanzado 3 2, perdón Bueno Aumenta más la vida de Iris Conjuro en veloprotector más fuerte y duradero Vale, esto es obligatorio Y esto es la de Arte borraca 2 Y lanzamiento mejorado Vale, esto también es obligatorio Vale, mejora sus 2 artes La vida La voy a mejorar Supongo Lo de la Ciudadela Esta es alto nebuloso También Me sube una habilidad de Iris Y una mejora para la Ciudadela Del libro Vale, lectura ligera Vamos a dejarnos un par de ellas Para cuando subamos otro nivel y tal Pero Lo que viene siendo el Early Access Lo hemos terminado Nos faltaría aquí una munición secundaria Que bueno Es literalmente después Porque esta pone 11 O sea, esta pone 10 Esta pone 11 Así que Bueno En la defensa de Hogar A la primera Ha estado guapo De todas formas Aunque termine el Early Access Yo quiero hacerme un sinfín Guapo Un sinfín guapo Que hemos hecho un sinfín Pero más que nada de tanteo Así que Nada Lo dejo por aquí Lo dejo